Mi opinión de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 sin spoilers. Hi, my fans, soy Judith de Judith Marvel Stories y aquí os traigo mi honesta opinión sobre Guardianes de la Galaxia Vol. 3 sin spoilers. Quiero empezar recalcando que desde Endgame se crearon unas expectativas altísimas para las siguientes películas de Marvel, las cuales, evidentemente, Marvel no puede saciar todos los años, porque no puede sacar un Endgame todos los años. Dicho esto, considero que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es lo mejor desde Endgame. Y es que la espiral emocional en la que James Gunn te lleva es una locura. Desde hacerte llorar fuertemente, al segundo sacarte la mayor de las sonrisas. Pero hablemos del villano y de por qué creo que es el mejor después de Thanos. Y es que, aunque con Thanos, en cierto modo y en ciertas ocasiones podías llegar a empatizar, a este villano desde el primer momento ya sabes que nunca en la vida vas a poder empatizar con él. Una de las cosas que más me gustó de esta película es que es una vista a la vida dura de Rocket y que el villano esté ligado con ello también me encanta. Por su parte, el personaje de Adam Warlock simplemente creo que ha sido una pequeña presentación de este. Y siento que no se le da mucho protagonismo y aunque mucha gente se ha quejado, yo creo que es algo bueno porque eso significa que vamos a tener más Adam Warlock en el futuro. Y por último, el saber que algunos de los actores como Dave Batista que interpreta a Drax o Zoe Saldana que interpreta a Gamora ya no querían volver. Creo que se les ha dado un cierre de arco perfecto, pero no solo a ellos, sino a todos los Guardianes ha sido el cierre perfecto de una triología. Y aunque, queridos Marvel fans, sabéis que yo soy muy fan de Capitán América, considero que la mejor triología de todas es la de Guardianes de la Galaxia. Ha sido un viaje increíble y todo ha sido gracias a James Gunn. Creo que James Gunn ha vuelto a demostrarle a Marvel cómo crear una película de calidad buena y que los fans adoren. Y creo que ha dejado el listón muy alto y se ha ido de fe diciéndole a Marvel os dejo aquí el producto, ya sabéis cómo tenéis que hacerlo, no la volvéis a liar. Gracias James Gunn por este maravilloso viaje con los Guardianes y vamos a echarte mucho de menos en Marvel.